¿De dónde vienen tantos trabajos que tengo que solucionar a diario? Nadie le impone sanción alguna al Hijo de Dios, salvo la que Él se impone a sí mismo. Cada oportunidad que se le da para sanar es otra oportunidad más de reemplazar las tinieblas por la luz y el miedo por el amor. Si la rechaza, se condena a sí mismo a las tinieblas, puesto que no eligió librar a su hermano y entrar con él en la luz. El gozo que resulta de aprender que las tinieblas no tienen poder alguno sobre el Hijo de Dios, es la feliz elección que el Espíritu Santo enseña y que desea que tú enseñes con él. Enseñarla es su gozo, tal como será el tuyo.